Las pastorelas de vento represurosos llevan de tanto correr los zapatos rotos. Personal de periódico La Imparcial brindó un rato agradable a los niños de Movimiento Raz con la llamada Pastorela del Diablo protagonizada por 10 títeres. La pastorela organizada por Gabriel III Martínez, jefe de sistemas de esta casa editorial, contó con la participación de siete empleados quienes prestaron su voz a los personajes. La historia contaba los deseos de unos diablitos de realizar su propia pastorela y ser ellos los triunfadores, pero por la intervención del arcángel Gabriel no se pudo detener la llegada del Salvador. La risa de los diablitos y el canto de Rebeca, uno de los personajes, fue lo que más llamó la atención a los niños y sus madres, quienes atentos disfrutaron de esta pastorela guiñol. El pequeño Tadeo Anduaga platicó que además del personaje de Rebeca, su canto y los ángeles, lo que más le gustó fue quebrar la piñata y comer dulces. Los niños comentaron que aunque los diablitos eran muy graciosos, preferían a los ángeles y los pastores, pues estos eran los personajes buenos de la historia. Además de esta pequeña obra de teatro con guiñol, los empleados llevaron dulces, pollitos y piñata a los niños, quienes expresaron su alegría de observar a una pastorela diferente. Con información de Tania Vásquez, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.